¿Qué es lo que se siente raro? No todo el mundo puede quedar arriba, se trata de que, y como dicen los jueces, es muy difícil escoger, entonces yo no estoy en la posición de los jueces, yo no sé lo que ellos ven o lo que están, porque ese es el trabajo de ellos, entonces el trabajo de nosotros es ejecutar el plan, hacer lo mejor que podamos hacer y luego el público es el que decide al fin de cuentas quién se queda, quién se va, nosotros entramos en esta competencia pensando que, bueno, bueno, obviamente no siendo el baile, nuestra profesión, entramos pensando, bueno, está chévere, vamos a hacerlo y de repente nos disfrutamos una semana, dos semanas, entonces ya llevamos 10 semanas aquí, entonces hemos avanzado muchísimo, o sea, yo solo lo que puedo decir es que estoy agradecido, o sea, y sí, me gustaría continuar en la competencia, pero también, o sea, eso no me toca a mí, o sea, es cuestión del universo, de la gente, y si nos quieren ver que voten, y si no, mira, también, o sea, yo sigo feliz y tenemos muchos planes, entonces esto no es, para mí no es un momento triste, sino un momento, aquí comienzan muchas cosas, ¿no? Ya, yo creo que es un momento lindo porque ya una vez más estamos dándonos a conocer como pareja, frente al público, este, la gente, una de las cosas lindas que ha nacido, que ha vuelto a renacer de todo esto, es que la gente ha tenido la oportunidad de volver a ver a Jennifer en, tú sabes, en el ojo público, así tan bella como es, y ha sido, pues, ha sido lo mejor, o sea, es una experiencia muy linda, este, pero nada, Puerto Rico activo. Sí, yo solo, yo solo, yo solo, la única razón por la que me siento como un poco de tristeza es porque, pues, siempre se siente así cada semana que va a haber eliminación, pero con, con esta variedad, nos llevamos muy, muy bien, y eso, como competencia, sabíamos que era una competencia, ¿verdad? Pero eso, competencia directa con ellos, o sea, es como, sí, yo no quiero hacer eso. Sí, o sea, pero igual nos llevamos, ¿sabes? Nos llevamos bien todos. Nos llevamos muy bien con todos. Y estábamos hablando precisamente de eso cuando empezamos hoy, la gala. Por eso, a veces se siente así cada semana. Sí, de que qué lindo que todos como grupo tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de ser los primeros en, en esta temporada de si se baila, o sea, que es como que algo tan lindo porque lo estamos viviendo todos por primera vez juntos, entonces, es muy lindo, y sí, o sea, yo comparto el sentimiento que, que Jennifer, pero igual digo, o sea, este, de verdad que, me siento contento, tal vez, tal vez se supone que esté yo triste, pero es que no lo estoy, ¿sabes? O sea, me siento contento y, y nada, de aquí a celebrar, o sea, yo no, tampoco, ¿sabes? ¿Qué puedo decir? O sea, no, es una experiencia y ya, es otro, es otro capítulo de esta, de esta, de la vida, otro capítulo de, 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 de aprendizaje, ¿no? De, de, ya sé lo que se siente, formar parte de este tipo de shows, que es algo que nosotros, Jennifer y yo, habíamos soñado con, en algún día, hacer un show como este, siempre lo vemos, somos fans, super fans de este tipo de shows, y habíamos dicho, wow, ve, nos sería interesante si algún día hacemos un show, ya lo hicimos, ya sabemos lo que es, entonces, hemos aprendido un montón, ¿no? Entonces, aquí, de aquí comienzan muchas cosas más. No, esta noche no ha faltado nada. Honestamente, y, y, con mucho respeto, ¿verdad? No dependo, tampoco, de lo que diga nadie, para yo sentirme bien o sentirme mal, cuando sé que hemos ejecutado un plan. Entonces, vuelvo y repito, me siento orgulloso de lo que hemos hecho, este, hasta la fecha creo que estamos, donde tenemos que estar en la competencia. Ahora, yo no soy parte del jurado, entonces, los jueces tienen otro, otro, ese trabajo es otro, de observar otras cosas que yo no, no entiendo, y me imagino que es un trabajo muy, muy difícil para ellos también. Entonces, este, nada, o sea, está bien, ¿sabes? Yo acepto la decisión y para nada me siento mal, y sigo, sigo diciendo que estoy orgulloso y me siento bien, que lo hemos hecho tan brutal, como, como, ¿sabes? Como decimos en Puerto Rico. Pero nada, seguimos, seguimos. Bueno, a todo ese público hermoso, primero que nada, gracias por el apoyo, gracias por toda esta semana de tal linda experiencia, este, este, semana tras semana, gracias por el cariño que nos dan online, todo el cariño en las redes, este, este, sociales, ¿no? que siempre nos están dando cariñitos y haciéndolo sentir tan y tan bien. Una vez más, estamos activos. Si nos quieren seguir viendo semana tras semana, simplemente voten por nosotros.